Y en otro lugar que también quisiera comentarles es el de aquí de la esquina de Prolongación del Norte y este, ah perdón, de División del Norte y Prolongación Tajín, exactamente la esquina de Petén, también tenemos otro que no se vino abajo pero la estructura si fue muy dañada y este, pues es el de las bañeras, aquí antes, aquí era muy famoso este lugar, o sea, voy a echarme tantito para atrás para que lo vean, aquí vendían tinas, jacuzzis y todo esto, ahora como, ah, ahí está, este, ya no, ya no la torre, igual siempre este, así como se vino abajo el de, ¿cómo se llama este? El Soriana de Tasqueña, siempre en este tipo de, de sismos, de terremotos, se viene, son muy dados, muy conocidos los, los derrumbes de tiendas departamentales o algo así como por ejemplo en 1985, fue muy, fue muy sonado el, el derrumbe que, que tuvo el Salinas y Rocha, ¿no te acuerdas de donde era el Salinas y Rocha que se derrumbó? Eh, sí, este, se derrumbó este Salinas y Rocha y fue muy sonado porque creo que también hubo muchos muertos ahí, aquí pues prácticamente nada más tuvo, se vino abajo la, los muros, ahí vemos este, este, ¿cómo está? Vamos a verlo por, sobre, viene, división del norte, por aquí, de este lado, regresó, entró el, el, el sismo, regresó por aquí y todo esto lo tiró y ahorita pues está tapeado, bien, nuevamente les digo chicos, ya saben, Isaac, ¿dónde nos vemos? En los escombros, eh, nos vemos en los escombros. Gracias.